Escuchemos ya Este ritmo aquí Que es para bailar Moviendo la cinta Báilalo mi negra Es sensacional Moviendo cadera Y el coco anda Y como dice Mira, 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 Mira Mira, 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 Mira Mira, 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 mira Si quieres bailarlo, invita a emoción, a toda la gente Para disfrutar, el ritmo caliente Y ahora va a empezar, goza con los claves Y te va a gustar y como dice Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Óyelo Pídale Pídale, chobreño, pídale Vuelve ¡Viva Maricent! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Y de la producción 2.0.13 El Tarazzo Musical de México Dos planes Gracias, gracias Nos vemos pronto